A mí me parece que el escenario sí tiene que gritarle a esa realidad atroz que es inaceptable y que tenemos que estar como Brecht ahorita diciendo no por la fuerza de la repetición se implanta la justicia. O sea, no nos podemos acostumbrar a 2.700 muertos, no nos podemos acostumbrar a las muertes de las mujeres como se acostumbraron y volverlos souvenir, volverlos tópico, regionalista, ¿verdad? Las muertas de Juárez. Entonces, en eso es donde opera la aportación del teatro. Para sanar, pues, ¿quién los puede sanar? Y cuantimás, con quien más lo necesita, le está prohibido porque vienen en lugares donde no hay transporte para que vayan al teatro. Ahí tendríamos que hacer este teatro de ir y lo hemos hecho. Pero es una gotita frente a toda la inmundicia que masivamente les llena por la televisión. Entonces, compañeros, el teatro tiene una aportación triste. Es una lucha, como decía el maestro Héctor Mendoza, porque no se mueran las ballenas. De ahí seguimos.